¿Qué tal Priscila? Muy buenas tardes. Te cuento que esta mañana fue lanzada en la región del Bio Bio, en el Colegio España, específicamente la campaña del Ministerio de Salud que quiere prevenir el cáncer cervicoterino en las mujeres. El grupo escogido para comenzar la vacunación son las niñas de cuartos básicos, tanto de educación municipal como de educación privada. Esto se debe a que el cáncer cervicoterino es la segunda causa de muerte de mujeres en edad de reproducción en Chile y lo que busca es la prevención en las niñas menores de edad para que ellas tengan conciencia también de lo importante que es el cuidado de su cuerpo y contarte que no solamente serán vacunadas este año, sino que también consiste en una segunda vacunación como el Plan Estratégico de Salud. El próximo año también van a ser inoculadas. Pasemos a escuchar las palabras de la directora del establecimiento que tuvo la oportunidad de comenzar con esta campaña. Es súper importante porque estamos apoyando la gestión del Ministerio de Salud, también del Ministerio de Educación, porque este es colegio, ¿cierto? Apoyando este lanzamiento de la vacuna tan importante para las mujeres, que se vacune al cuarto básico, que más o menos circula entre nueve años. Mucha información. El Ministerio de Salud se ha preocupado de informar a las niñas con documentos, a los padres apoderados y, por supuesto, a los profesores, para que las niñas estén en conocimiento de qué se trata esta vacuna y el beneficio para todas las mujeres. Contarte, Priscila, que esta iniciativa se está realizando por primera vez este año y es de forma gratuita y va a beneficiar a más de 14.000 niñas en la región del Biodío que podrán contar con este medicamento, con esta vacuna, para hacer prevención, ¿cierto? de lo que es esta enfermedad que, como comentábamos anteriormente, es la segunda causa de muerte en mujeres en época de reproducción en Chile. También mencionar para aquellas madres y padres que sus hijas no pueden ser vacunadas en los establecimientos educacionales, pueden hacerlo en cualquier establecimiento o centro asistencial más cercano para que no pierdan la oportunidad y también puedan contar con la prevención frente a esta enfermedad que, como comentábamos, es muy grave para las mujeres en Chile. Toda esta información la vamos a estar ampliando en la edición central de TVU Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.